En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos dedicado un buen tiempo a reflexionar sobre los versículos 41 y 42. El 41 es el que habla del bautismo, y ahí hemos reflexionado sobre por qué el bautismo conecta con toda la historia del pueblo de Dios. Incluso con la creación, la separación de las aguas, es la primera expresión de la majestad del Dios creador, y del Dios que salvan. Ser creados y ser salvados es prácticamente equivalente en el capítulo primero del Génesis. Luego, en el versículo 42, ha aparecido la enseñanza de los apóstoles. Ahí hemos comentado qué enseñaban los apóstoles, esas cuatro cosas, sobre la vida de Cristo, la relación con la antigua alianza, la aplicación a la vida cristiana, cómo es la vida cristiana, y cuál es nuestra esperanza. Son los cuatro grandes temas de la enseñanza apostólica. Pero también darnos cuenta de cómo esa enseñanza es la que sostiene a la Iglesia. La Iglesia nace de la predicación, y por consiguiente se alimenta también de esta palabra. Hemos hablado de la coinonía, hemos hablado de la comunión, que es también cuatro cosas. La coinonía es refugio, es hogar, es hospital y es escuela. Pero eso no lo descubre uno. Eso no lo sabe uno, mientras no conoce la dimensión de ataque en la que vive el cristiano. Y para eso hay que descubrir que la proclamación del Dios verdadero significa derribar ídolos, dañar imperios, lastimar los intereses codiciosos de muchos. Ahí fue donde dimos los ejemplos propios de las industrias del pecado, como los anticonceptivos artificiales, como la pornografía, como el juego. Esas son industrias muy jugosas, y la predicación cristiana arruina esas industrias. Además, la predicación cristiana, pues, es incómoda por aquella reflexión que hacíamos a partir del capítulo segundo del libro de la sabiduría. Es bueno ir teniendo todo eso presente para ir sumando y darnos cuenta la riqueza de nuestra vida cristiana. Y luego hemos hablado de las oraciones y de la fracción del pan, cómo las oraciones son en el fondo la celebración de nuestra dependencia, y cómo la Eucaristía es el continuo acudir a la fuente. No hemos recibido simplemente un vaso, hemos recibido la fuente, la hemos recibido del Señor, y sacamos aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Bueno, es tiempo de pasar al versículo 43, y en esta ocasión vamos a ofrecer una meditación sobre el santo temor. Porque ese versículo, si uno lo lee despacio, alcanza a sorprender. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. O sea que esta es una buena ocasión para hablar del santo temor, que precisamente es uno de los dones del Espíritu Santo. En esa secuencia clásica de los siete dones, pues tenemos el don del temor de Dios. Es bueno hablar del don de temor, y es bueno relacionarlo con el nacimiento de la Iglesia. Y así vamos a dividir nuestra exposición en esta oportunidad. Empezamos hablando sobre el don del temor de Dios, y luego vamos a comentar qué implicaciones tiene esto en la comunidad cristiana, con una aplicación también a nuestras comunidades. Porque esto no es para que se quede en el pasado, por supuesto. El don del temor de Dios. Como dice alguna lectura del oficio, el temor de Dios no es simplemente miedo. El miedo no necesita ser enseñado. En cambio, del temor de Dios se dice, Venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Uno no necesita que le den una catequesis sobre por qué un perro rabioso es peligroso. Uno no necesita una catequesis para que le expliquen por qué un personaje con un cuchillo delante de mí es un peligro. El miedo no necesita ser enseñado el temor de Dios, sí. ¿Y qué vamos a decir sobre el temor de Dios? Pues vamos a decir que es un don que acompaña el camino del cristiano desde la conversión hasta la perfección. Es el mismo don y sin embargo tiene distintos aspectos según el momento en el que uno se encuentra. Por eso, el mismo don de temor tiene un rostro diferente para el que está empezando y tiene un rostro distinto para el que va avanzando o para el que ha llegado a la perfección. Para que nos entendamos, vamos a decir desde el principio cuál es el aspecto que tiene el temor de Dios en la persona que está empezando y cuál es el aspecto del temor de Dios en la persona que ha caminado en el amor y en la fidelidad. Para la persona que está empezando el temor de Dios es el reconocimiento del señorío de Dios y la espantosa posibilidad de la condenación. O sea que tiene algo que se asemeja mucho al miedo pero no es un simple miedo es un miedo que está unido al reconocimiento de la majestad divina al reconocimiento del señorío de Dios. Repito, para el que está empezando el don del temor de Dios se caracteriza por un reconocimiento de la absoluta majestad del Señor y al mismo tiempo una preocupación por la propia salvación ¿qué va a suceder conmigo? Ahí está el don del temor en la persona que está empezando. A medida que va avanzando a medida que esa persona va creciendo vamos a decir en las personas que van progresando lo que en latín llamaban los proficientes los que van creciendo los que van avanzando y después vienen los perfectos suelen ser las tres etapas los que están empezando los que están avanzando y los realmente muy avanzados entonces en los que están empezando el temor de Dios ¿cómo se manifiesta? se manifiesta como reconocimiento de la majestad divina y como preocupación o incluso miedo al respecto de la propia con respecto a la propia salvación ¿a dónde voy a parar yo? ¿qué va a pasar conmigo? ¿a dónde va a llevarme esta vida en la que estoy? Imaginémonos el caso es el ejemplo que casi siempre digo de un grupo de muchachos adultos, jóvenes de estos que la pasan bueno que disfrutan la vida de fiesta en fiesta sin mayor responsabilidad tienen sus novios tienen sus novias de vez en cuando una borrachera si se da la ocasión sexo con la novia realmente viven para sí mismos solo les preocupa lo suyo gente metida completamente en los placeres de este mundo muy atentos a la moda muy atentos a cuál es la última tecnología despreocupados por completo de la oración ¿qué oración? eso mi abuelita que rece que no tiene nada que hacer mi tía monja para eso se entró de canonesa que rece allá ella esa fue esa fue su decisión pero el muchacho no piensa en su oración no piensa en su eternidad no piensa en nada piensa en gozar su juventud tiene buena salud trasnocha con frecuencia bebe mucho tiene su novia ya vimos todo lo que eso implica se van a un paseo como de costumbre se pasan con el trago y volviendo del paseo a gran velocidad por la carretera ¡pum! un accidente brutal iban cinco en el carro el copiloto que no llevaba cinturón de seguridad salió disparado por el parabrisas se desnucó murió instantáneamente el piloto quedó con el timón incrustado daño severo en la columna paralítico para el resto de su vida otros dos muertos en los puestos en el puesto de atrás uno de ellos sin embargo aunque quedó muy golpeado muy raspado y con mucha sangre sobrevivió sin fracturas realmente ese es el balance de ese accidente después de dos o tres días inconsciente este que quedó relativamente bien despierta y se acuerda un poco de que estaba en una fiesta y se acuerda de que estaba volviendo de la fiesta y hasta ahí se acuerda no se acuerda más entonces empiezan a contarle lo que ha sucedido la que iba de copiloto pues murió en el accidente los que estaban al lado tuyo a derecha y a izquierda murieron también nadie se explica cómo sobreviviste tú o sea tres muertos en el accidente un paralítico de por vida a este muchacho por supuesto le entra una tristeza muy profunda por sus amigos que se han muerto pero también empieza a pensar qué está haciendo con su vida empieza a pensar si está preparado para enfrentar la muerte no es un gran católico no piensa mucho en la oración ya dijimos va a misa pues por ahí para el matrimonio de algún amigo o para el funeral de algún abuelo pero ahora mira las cosas de otro modo es evidente que hubiera podido morir también esa situación ese golpe esa experiencia le sacude y entonces se pregunta qué está haciendo con su vida se pregunta si estaba listo para morirse de repente la religión ya no le parece algo tan distante de repente la religión le parece algo relevante e importante y entonces entonces se pregunta qué está haciendo cuál es su futuro y mira cómo acabó la vida él estaba sentado en la mitad del puesto de atrás nadie se explica cómo sobrevivió el que estaba en la ventana se murió pero es que era su amigo del alma y muy parecido a él entonces la persona entra en unas consideraciones que se parecen a esto al santo temor qué estoy haciendo qué pasaría yo con qué me le presento a mi Dios yo con qué me le presento a mi Dios con unas botellas vacías de todo el trago que me he tomado con unos sobres de todos los condones que he utilizado con los recibos de todos de todas las compras de ropa fina de qué sirve la ropa fina la persona realmente cambia muchas veces un accidente de esos cambia a la persona completamente entonces el santo temor en la persona que está empezando queda bien representado en lo que le sucedió a ese muchacho la persona se asombra y dice pero yo qué estaba haciendo con mi vida y entonces pregunta y mis amigos los que murieron pues es que tú llevas tres días inconsciente hijo ayer los enterraron o sea no pude asistir ni siquiera al funeral de mi amigo no ni puede salir todavía a la clínica necesitamos mantenerte en control por lo menos dos o tres días hasta estar seguros de que no hay daño cerebral permanente que no hay hematomas que no hay coágulos que no vas a resultar luego con un paro cardiorrespiratorio se queda aterrado asombrado golpeado en muchos lugares se acostumbra celebrar una misa a los nueve días de fallecida la persona o a la semana o al mes y este hombre asiste a esa misa no puede creerlo porque ni siquiera está el cadáver ya enterraron a su amigo o lo cremaron lo que sea ni siquiera está el cadáver asiste a la misa pero ya no asiste a la misa como antes asistía a las misas yo que estaba haciendo a la salida le dice al padre que estaba celebrando la misa oiga padre puede hablar con usted un momento que necesita le dice es que yo pues yo era muy amigo del que murió y estoy muy golpeado esa es la expresión del temor de Dios en la persona que está empezando es un reconocimiento de que yo no lo controlo todo es un reconocimiento de que solo Dios es majestuoso y señor y es una conciencia de la distancia infinita que me separa del Dios Santo ustedes encuentran en la Biblia una expresión semejante en el capítulo sexto de Isaías el famoso texto de la vocación del profeta ustedes encuentran algo parecido en el libro del Génesis allí donde Jacob está en su caminar y escoge una piedra que le sirve de almohada y tiene un sueño y de la piedra en la que él está recostado hay una escalera inmensa que llega hasta el cielo y hay ángeles que suben y bajan y ustedes recuerdan lo que dice Jacob cuando se despierta que terrible es este lugar es la puerta del cielo yo no lo sabía ese es el santo temor en la persona que está empezando yo no sabía esto le doy más expresiones del santo temor usted recuerda lo que sucedió cuando Cristo le dice a Pedro aparta la barca para predicar habían pasado la noche pescando no habían recogido nada yo me imagino el pobre Pedro trasnochado al rayo del sol oyéndole el sermón largo a Cristo más o menos oyéndole el sermón a Cristo termina Cristo de predicar y le dice a Pedro vamos a pescar ahí Pedro como que se despierta un poco y le dice señor hemos pasado la noche no hemos recogido nada vamos a pescar y se van a pleno día la hora más inapropiada para recoger pescado según la experiencia de Pedro que siempre controla muy bien su barca arroja en la red y empieza a salir y a salir y a salir pescado y tienen que llamar otra barca porque casi se hunden y cuando Pedro ve eso cae ante Cristo y le dice apártate de mí soy un pecador esa es experiencia del santo temor es algo que me sobrepasa esta es la puerta del cielo yo no lo sabía dice Jacob hay de mí hombre de labios impuros he visto al Dios Santo y yo soy de un pueblo de labios impuros dice Isaías apártate de mí que soy un pecador dice Pedro ese es el santo temor en los que están empezando todavía todavía fíjate que se parece mucho al miedo se parece mucho pero lo que hay que rescatar de este santo temor en la experiencia inicial es la conciencia de la majestad divina la conciencia de que Dios es el Señor ya esa experiencia ya esa certeza se afianza en el corazón Dios Dios es el Señor así empieza el don del santo temor yo no sabía esto bueno pero en la persona avanza en su camino entonces dijimos que la vida cristiana usualmente se clasifica como en tres grandes etapas los que están empezando los que están avanzando y los avanzados los que están empezando viven el temor de Dios así como lo acabo de escribir como el muchacho del accidente hay un laico en mi país que es bastante conocido en los círculos católicos este señor se llama Marino Restrepo fue un señor que estaba dedicado a las cosas del mundo pero fue secuestrado y realmente vio su vida al borde me van a matar me voy a morir aquí y a partir de esa experiencia entra en un proceso de conversión ese es el santo temor en la persona que está empezando yo que estoy haciendo con mi vida antiguamente en los retiros espirituales ese santo temor inicial era particularmente valorado y por eso los predicadores de hace unos cuantos años quizás algunos de los aquí presentes se acuerden de eso los retiros típicos de hace 40 50 años insistían muchísimo en estos temas el juicio el juicio ante Dios conferencia número 7 el infierno cuarta parte vamos a hablar del infierno hoy como que nos hemos ido al otro extremo entonces ya nadie habla del infierno mal hecho hablar solo del infierno mal hecho hablar nada del infierno mal hecho tristemente nos vamos como de un extremo a otro entonces antiguamente se insistía mucho en esta predicación de la eternidad del juicio de la condenación tratando de infundir los sentimientos propios del santo temor así como lo hemos descrito para los que están empezando bueno los que van avanzando como viven el temor de Dios los que ya han dado algunos pasos viven el temor de Dios como con una especie de tristeza de lo que yo me estaba perdiendo con una viva conciencia del tiempo que he malgastado expresión típica de ese temor es aquella frase inmortal de San Agustín tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé de que me estaba yo perdiendo cuanto tiempo he perdido que mal que he vivido ya la persona no está dominada por una preocupación en términos de me iba a condenar sino más bien lo que ya tiene es como una especie de pesar como un dolor de lo mal que he vivido le doy otro ejemplo Santa Teresa de Jesús en su conversión como usted recuerda Santa Teresa ya tenía casi 20 años o cerca de ese tiempo de religiosa un poco más o un poco menos era una religiosa sin escándalos o sea en ninguna parte se dice que ella se robaba el dinero del monasterio humillaba a las novicias torturaba a las postulantes llevaba una vida doble tenía por ahí un amante no Dios nos libre nada de eso se dice de Teresa de Jesús nada de eso simplemente era una persona tibia una persona mediocre como quizás hemos sido muchos una persona que llevando un vestido de santidad como es el hábito religioso llevaba una vida sin demasiado fervor sin demasiada gratitud una vida marcada por la rutina la mediocridad simplemente la costumbre pero he aquí como describe esta santa española su conversión un día en alguno de los depósitos del monasterio me encuentro con las imágenes aquellas que se utilizan para el tiempo de semana santa y había una que atrajo mi atención en la que aparecía nuestro Señor Jesucristo atado a la columna recibiendo los azotes que no merecía por nuestros pecados y me quedé contemplando esa imagen dice Teresa y vino a mi corazón dolor por esa sangre que tan poco y tan mal había agradecido ella se da cuenta que ha vivido como una gran mediocre fíjate que ella no está pensando en ese momento me voy a condenar yo estoy en la ruta de la condenación no simplemente le duele que lleva 20 años en el monasterio y que realmente no hay amor gran amor por ella gran amor por el Señor quiero decir o sea ella se da cuenta cuánto la ha amado Dios y qué mal le ha respondido a ese amor qué mal he respondido qué ingrata que he sido y entonces empieza a llorar y empieza a pedirle perdón al Señor en qué consiste entonces el temor de Dios en los que van avanzando consiste en una profunda tristeza por el tiempo perdido por los llamados de la gracia que no he escuchado cómo me ha llamado Dios cuántas veces me ha llamado Dios a una vida más perfecta a una vida fervorosa ay Señor cuántos retiros espirituales ya llevo cuántos retiros espirituales y como que no cambio qué pasa conmigo Señor qué pasa conmigo que que no doy pasos que no avanzo qué hay en mí qué mal que te he tratado fíjate que ya el ingrediente que antes llamábamos de miedo está menos es más bien una tristeza por el tiempo perdido que por supuesto significa una pérdida para mí o sea Teresa porque está triste está triste porque porque es ella la que ha perdido me he perdido años y años de verdadera amistad con el que más me he amado entonces el don del santo temor en los que van avanzando se expresa como una conciencia del valor del tiempo un dolor por el tiempo perdido y una resolución y una resolución intensa de aprovechar mucho mejor lo que viene esa es la situación que podemos describir cuando nos referimos al temor de Dios en los que van avanzando pero ustedes han oído en la primera carta de San Juan un versículo que dice el amor echa fuera el temor cuando ya llegamos a los realmente avanzados a los realmente maduros en la fe el ingrediente de miedo desaparece completamente ya no hay ningún miedo pero si queda el santo temor y en que consiste el santo temor temor de ofender lo amo tanto lo amo tanto que no quiero hacer nada nada que le pueda desagradar es tan hermoso reconocer a mi señor en su trono es tan hermoso reconocerlo en el centro mismo de mi alma y de mi vida yo no quiero yo no quiero que suceda nada que pueda desagradarle a él pensemos pensemos en el caso de una esposa enamorada el esposo está de viaje fueron solo cuatro días pero a ella se le hizo eterno ese tiempo porque está profundamente enamorada de su hombre y lo espera por fin ya viene quiere recibirlo con una comida te imaginarás con cuanto detalle cada cosa de la comida a ver esta es la bebida que le gusta a él este es el plato que le va a agradar ese es el santo temor en los perfectos no hay nada de miedo es un deseo un deseo intenso de agradar en todo que él esté a gusto que él se sienta feliz ¿por qué? porque lo amo porque lo amo porque soy feliz amándolo porque quisiera amarlo más ese amor hacia el esposo Jesucristo se expresa en el deseo de no ofender ahí tienes el recorrido del santo temor de Dios el santo temor de Dios es un don que acompaña todo el camino del cristiano ¿de qué manera? en el que está empezando preocupación por la condenación en el que va avanzando tristeza por el tiempo perdido y en el que va bien avanzado deseo intenso de agradar en todo y por consiguiente deseo muy fuerte de que nada nada vaya a desairar el amor de mi amado ese es el santo temor por supuesto cuando llega ese santo temor a un corazón hace una obra muy grande muy grande la obra del don del temor de Dios es grandiosa porque es de las armas más eficaces para evitar el pecado el muchacho que te conté el del accidente dos o tres semanas después es una persona joven y no hubo fracturas no hay trombos no hay coágulos no hay hematomas pues una que otro uno que otro morado pero no más tres semanas después no quedan rastros del accidente un mes después te lo encuentras por la calle igual que si no hubiera pasado nada un mes después del accidente pero tres de los que iban en el mismo carro se murieron y el conductor quedó paralítico para el resto de su vida parapléjico te encuentras con ese hombre y resulta que tú no sabes nada del accidente Ernesto tanto tiempo hombre bueno que cuál es el plan para este fin de semana a dónde la tomata a dónde vamos a ir o qué este no sabe el que le habla así a Ernesto no sabe nada del accidente no no yo no estoy para eso responde Ernesto entonces el don de temor es eficazísimo para evitar el pecado tanto que si no hay alguna dosis del santo temor de Dios es casi imposible evitar el pecado casi imposible claro uno debería evitar el pecado solamente por amor por amor a Dios uno debería pero la realidad es que como le decía Dios a Santa Catalina el alma humana primero es imperfecta y luego perfecta y por eso en su imperfección primero piensa en sí misma yo me voy a condenar y solo después piensa en Dios que es el caso de los perfectos que le agrada a él el don de temor es muy fuerte para evitar el pecado el don de temor es muy fuerte para llevarnos a esta palabra que va a aparecer hacia el final esa palabra es la seriedad pero ya vamos a ver qué tipo de seriedad bueno qué hemos hecho hasta ahora hemos hecho una pequeña exposición sobre cómo es el santo temor de Dios el don del santo temor pienso que es uno de los dones que necesitamos predicar más volvamos ahora al versículo 43 del libro de los hechos de los apóstoles el temor se apoderaba de todos pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales qué palabras podemos asociar con hechos de los apóstoles 2.43 las palabras que aparecen en nuestro tablero el asombro la admiración el respeto la seriedad asombro admiración respeto seriedad nos dice el texto sagrado los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios y eso causa asombro siendo yo quien soy un pecador he podido ver con estos ojos he podido ver milagros es algo increíble es algo sobrecogedor es tan grande el poder de Dios es tan grande su compasión que incluso a través de mi propia oración yo he visto gente sanarse eso es algo que causa asombro en la gente y en uno mismo porque uno sabe que no es uno es el Señor el asombro el asombro es necesario si porque cuál es el bien que trae el asombro el asombro prepara para el don de la esperanza el asombro te saca de la mediocridad el asombro te saca de la rutina el asombro te invita hacia la perfección milagro acontecido en Lima entre los siglos dieciséis y diecisiete en uno de los varios oratorios que tiene el convento de Santo Domingo en Lima uno de los frailes se acerca para hacer una pequeña oración no se acostumbraba a reservar el Santísimo en muchos lugares de hecho no sé si se reservaba el Santísimo en algún sitio seguramente sí es que recuerda que las costumbres en la iglesia han cambiado ¿no? así por ejemplo en los siglos catorce y quince era muy raro que se celebrara la misa todos los días la mayor parte de los sacerdotes no celebraban misa diaria eso era muy raro la mayor parte de los sacerdotes solo celebraban una misa a la semana así que mi ignorancia histórica me impide dar los detalles del milagro que voy a contar lo cierto es que si es un fraile y lo cierto es que si se acerca a un oratorio del convento de Santo Domingo hay una vela o sirio que está encendido entra este religioso se queda espantado suspendido en el aire está San Martín de Porres o sea tú imagínate la escena tú entras y ves una persona que está elevada absorta en oración es lo que llamamos levitar está en el aire asombro pues este no dice nada sale absolutamente golpeado espantado asombrado va a contarle a otro cuando vuelven los dos o los tres está el Santo nuevamente en el suelo ha terminado el milagro pero este lo vio resulta que ese oratorio pues lo utilizaba toda la comunidad no imagínate volver a orar a ese lugar donde tú viste ese milagro lo mínimo que uno piensa es que tristeza de oración la vida que mediocridad la oración mía o sea Dios hace estas cosas entonces el asombro el asombro es como un llamado del amor es como un llamado a la perfección lo que le pasaba al Padre Pío algunos religiosos de los capuchinos allá en San Giovanni Rotondo observaron que el Padre Pío bueno se demoraba muchísimo celebrando la Santa Misa cuando vuelve a la sacristía lleva sus manos unidas las vendas que cubrían los estigmas están mojadas durante la misa le ha salido sangre de las llagas de los estigmas yo también soy sacerdote veo como entra el Padre Pío y veo las manchas de sangre ¿qué siento yo? yo lo que siento es eso sí es celebrar misa bueno por supuesto que Cristo siempre está presente en la Santa Misa debidamente celebrada según los cánones de la iglesia pero es evidente que ese asombro denuncia mi mediocridad que mal estoy que pobre soy que vida tan distraída la que he llevado entonces fíjate ahí está el temor de Dios y el asombro me llama ¿a qué? después de ver un sacerdote al que le sangran las manos cuando celebra la misa yo te aseguro que yo trato de celebrar un poquito mejor con más recogimiento con más fervor te aseguro que trato de celebrar mejor entonces el asombro es muy importante y tenemos que pedirle a Dios que regale santidad a nuestras comunidades que nos regale religiosas santas con estigmas o sin estigmas con visiones o sin visiones con levitación o sin levitación realmente no importa que haga Dios no importa en el sentido de que puede ser cualquiera de sus obras él sabrá que es lo que quiere hacer pero si necesitamos santos porque los santos se convierten en denuncia del pecado como vimos en el capítulo segundo del libro de la sabiduría pero los santos también son como llamados del amor imagínate que siente ese frailecito cuando vuelve a entrar al mismo oratorio donde estuvo Martín yo me lo imagino sentado en esas bancas repitiendo una y otra vez la escena donde estaba el morenito ese donde estaba el negrito Martín que cosas las que hace mi Dios que cosas y vive en nuestro convento y toma de nuestras sopa y bebe de nuestra agua y duerme junto a nosotros y es un santo y es un santo la santidad es muy importante el asombro es muy importante y todos tenemos de alguna manera el santo deber de ser admirables porque así como una persona escandalosa nos desanima así como la persona escandalosa nos hace sentir quien sabe si esto valdrá la pena así también la persona santa a todos nos llama Elizabeth de ser decía toda alma que se eleva eleva al mundo el asombro es necesario la admiración es necesaria les voy a contar algo mire nosotros los que somos un poquito mayores tenemos el deber de ser admirables y cosa tan tan graciosa se oye tenemos el deber de ser admirables como me decía una vez un sacerdote en una confesión me decía tenga presente padre que usted vive en una casa de formación efectivamente el convento de santo domingo en bogotá es la casa de formación de nuestros frailes de filosofía y teología tenga presente padre usted vive en una casa de formación me dice en la confesión tenga presente que los jóvenes necesitan tener a quien mirar y a quien admirar que bonito eso entonces nosotros tenemos el deber oiga el deber de ser admirables no como una cosa postiza no como una fachada no se trata de disimular no se trata de hacer un papel no como el que está en el cine o en la televisión no es hacer un papel se trata de llevar a plenitud la obra de la gracia permitirle a Dios que complete la obra de la gracia en nosotros ¿por qué? porque los jóvenes necesitan tener a quien admirar póngase usted a pensar esto una jovencita una muchachita que entra a una comunidad religiosa ¿qué modelos ha tenido de vida femenina? ¿qué modelo de mujer ha conocido esa chica la chica típica que llega a las puertas de un convento? ¿qué es lo que ha visto ella como modelo de lo que significa ser mujer? tristemente para la mayor parte de nuestras jóvenes ser mujer para ellas es lo que les ha contado la farándula lo que les dice la radio internet la televisión esos son los modelos de mujer que aparecen y eso es lamentable porque una gran parte de esas mujeres llevan unas vidas miserables y escandalosas vidas de continua ofensa a Dios que tristeza yo me pongo a pensar por ejemplo en los jóvenes los muchachos de los varones allá en mi país ¿a quién puede mirar un joven? ¿qué referencias hay? futbolistas científicos deportistas en general políticos artistas muchos ¿cómo viven? los unos son bisexuales los otros salieron del closet o del armario como dicen en otros países ¿qué daño hace una persona como un Ricky Martin por ejemplo? admirado por hombres y mujeres millones en todo el mundo soy homosexual esas son esas son las referencias que tienen el daño que hacen es decir los menos escandalosos los menos escandalosos son los que por lo menos están en una relación heterosexual estable pero no se casan tampoco casi que le toca a uno contentarse con eso con que por lo menos la relación sea heterosexual y sea relativamente estable qué bonito sería hombre futbolistas que fueran bien casados por la iglesia que dieran el testimonio de su fe en Dios tenemos gente interesante en Colombia este gran futbolista Falcao que ya su vida privada será otra cosa pero hace poco daba unas declaraciones en contra del aborto eso hace muchísimo bien la cantante muy famosa Shakira tiene una fundación de ayuda a niños muy pobres en Colombia ahora que ya también ella lleva su propia vida eso es otra cosa entonces ¿a dónde va todo esto? a preguntarles a ustedes ¿cuáles son los modelos que han tenido nuestros jóvenes? pareciera que lo máximo a lo que se puede aspirar es eso que tengan una relación heterosexual más o menos estable y que tengan una cierta sensibilidad por la defensa de la vida y por los pobres hasta ahí llegan y si es verdad varias de las figuras conocidas de Colombia se han pronunciado en la defensa de la vida este otro futbolista muy famoso James Rodríguez también ha hablado en la misma dirección eso hace mucho bien pero fíjate que le toca a uno transarse por una cierta mediocridad entonces tenga presente que la jovencita que llega al convento todo el tiempo ha tenido como modelos figuras escandalosas bisexuales adúlteras fornicarias drogadictas superficiales cínicas esas son las mujeres que le han servido a modelo a las chicas que llegan al convento bueno tal vez ha visto también un poco en la oración ha conocido unos cuantos santos en un grupo parroquial obviamente le han inculcado el amor a la virgen algo habrá influido eso pero entonces fíjese el deber que tenemos en nuestras comunidades deber de que deber de ser admirables por favor que las muchachas que entren a nuestros conventos pronto encuentren religiosas dignas de ser imitadas nosotros no queremos tener fotocopias no se trata de que las novicias se vuelvan fotocopias de la maestra no pero no cabe duda de que una maestra que sea admirable admirable hace mucho bien entonces esa es la importancia que esto tiene y por eso el santo temor es tan necesario es necesario que nuestros jóvenes es necesario que nuestros alumnos sientan esa admiración y lo contrario si que hace daño los pecados nuestros que daño tan bárbaro que hace cosas incluso tan sencillas como un mal carácter no pareciera que es el peor pecado del mundo pero una religiosa de mal carácter que daño que hace Dios mío porque porque todo el bien que podría hacer con la generosidad de haberlo dejado todo por Cristo se daña con ese mal carácter ¿por qué? porque con ese mal carácter ¿qué es lo que está diciendo ella? que en el fondo no entró a la comunidad por amor sino por algún trauma por un resentimiento porque no le queda otra posibilidad porque no le gusta el matrimonio porque no le gustan los hombres arruinó todo su testimonio por ese mal carácter por eso es muy importante pedirle a Dios la conversión total radical de nuestras vidas porque un escándalo arruina lo que se había hecho hasta ahí por supuesto en nosotros los hombres y en los sacerdotes es lo mismo una palabra obscena un gesto inapropiado una sugerencia vulgar arruina todo lo que el sacerdote había hecho en años una jovencita que tiene un buen concepto del sacerdote y que un día le oye una expresión vulgar o le oye una invitación impura mira se le cayó se le cayó el sacerdote se arruinó lo que había hecho o sea tenemos que tomar conciencia tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos en cuanto a figuras públicas en la iglesia porque una vulgaridad una obscenidad una salida de tono una grosería un mal carácter una injusticia una injusticia el daño que hace me acusaron de haber copiado en un examen dice una muchacha me acusaron de haber copiado eso no era cierto yo traté de hablar con la rectora o directora como la llamen en todas partes yo traté de hablar con la encargada de la coordinadora académica llaman en algunas partes esa es una señora una laica traté de hablar con la coordinadora académica me dijo no para mí va primero lo que diga la profesora yo le dije pero es que yo tengo pruebas de que no es así y la coordinadora me dijo no tengo nada que hablar con usted señorita entonces yo quise hablar con la rectora la rectora ya es una monja ya es una hermana quise hablar con la rectora la rectora me mira y me dice yo no tengo tiempo para esas bobadas si ya usted perdió ese examen asúmalo niña asúmalo y me cerró la puerta en la cara eso sucede un viernes luego llega el lunes la rectora reúne a todo el colegio queridas niñas tenemos que crecer en los valores del evangelio ha llegado la cuaresma que siente esta muchacha vaya y pudras en su cuaresma monja se perdió todo lo que se había hecho de por Dios entendamos que tratar con el ser humano es difícil es delicado porque la gente es implacable en la manera como nos reclama la gente es implacable en el modo como exige de nosotros y por eso tenemos que pedirle a Dios una gran conversión conversión profunda de corazón tenemos que pedírsela y ante todo llevar una una actitud de gran humildad ante la gente y cuanto más encumbrado tu cargo más humildad es muy peligrosa la arrogancia en todos pero sobre todo la arrogancia en el que tiene autoridad es peligrosísima la arrogancia de un abad la arrogancia de un obispo la arrogancia del rector de un colegio y eso hace un daño terrible porque muchas veces esas personas que están en alta responsabilidad son las personas a las que se acude como último recurso esta muchacha por ejemplo pensaba bueno pero por lo menos la rectora me va a oír no tengo tiempo para esas cosas niña asúmalo asúmalo ya perdió ese examen más bien prepárese para el otro prepárese para el otro niña váyase pero yo esperaba a ver es una religiosa se supone que ama la verdad todo el tiempo nos están hablando la verdad niñas la verdad primero que todo la sinceridad queremos que sean transparentes la verdad la sinceridad que verdad ni que sinceridad ni que nada no les creo nada se acabó hay que tener mucho cuidado nosotros tenemos que cultivar esto tenemos que ser admirables ay pero muchos de nosotros no lo somos entonces que nos toca conversión y mientras vamos en proceso de conversión humildad porque lo que uno pierde con una equivocación no lo recupera no lo recupera en años lo que uno pierde con una embarrada dicen en unos países como el mío una metida de pata lo que uno pierde es demasiado grave por eso uno tiene que vivir con santo temor porque necesitamos despertar esa admiración esa confianza en estas personas eso lo necesitamos pero además además de despertar eso que necesitamos además de despertar esa confianza que necesitamos pues vivir en humildad tenemos que vivir en humildad porque de todas maneras uno se va a equivocar pero la equivocación en la persona que es humilde como que se tolera un poquito más si la persona es humilde bueno uno ahí como que le como que le pasa pero la equivocación en el que se mantiene en su soberbia porque yo soy y yo mando y yo soy la encargada y yo soy la superiora uy entonces este es un llamado a que a la conversión un llamado a la conversión y mientras nos estamos convirtiendo un llamado a la humildad eso suena hasta gracioso es llamado a que seamos santos claro pero mientras va llegando la santidad por favor sea humilde por favor que brota de todo esto la seriedad en que consiste la seriedad lo que nos dice el apóstol San Pablo trabajad con respeto y seriedad por la obra de vuestra salvación la seriedad que es la seriedad no es mal genio la seriedad no es falta de buen humor la seriedad no es rostro amargo osco agusto huraño que es la seriedad es la conciencia de la grandeza de lo que está en juego y esto lo necesitamos necesitamos esa clase de seriedad fíjate como en una comunidad esto es indispensable esto es indispensable sobre todo para los formadores sobre todo para los superiores a mi me dijeron que este era un capítulo general me parece pidamos al señor esto lo necesitamos y pidamos al señor que adorne con la caridad y con la humildad a las personas que ustedes tengan que elegir como consejo de gobierno como madre superiora que sean personas que estén impregnadas de esto de viva caridad de santo temor de Dios y de gran muy grande humildad gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu que les upsetamos en el espíritu de eso